El Breakdance es un baile que no pasa de moda desde los años ochentas, al menos aquí en Blufill hay un grupo de jóvenes que lo practican y exhiben como una expresión de arte y diversión sana. Actualmente los que están en el grupo somos ocho personas y el nombre que nosotros decidimos ponerle fue B-Boys Atlantis. El Breakdance para nosotros nos sirve para desarrollarnos, desarrollar nuestras habilidades físicas, también para alejarnos de lo que son los vicios y las drogas. Con autoorganización ellos han podido fundar un grupo, practican todas las noches y hacen exhibiciones en las calles y en eventos públicos. Mucha gente los ven como vagos y las autoridades locales no invierten recursos para apoyar este tipo de iniciativas. Dice que este es un baile de vagos, ¿qué te gustaría decirle a esa gente? Bueno, que este baile no es porque nos vestimos así, que es de vagos. Somos muchachos sanos y lo hacemos por divertirnos y le decimos a los jóvenes que andan en drogas, que intenten meterse en este grupo porque no es difícil aprender eso, que querer es poder. Los sueños de estos jóvenes es participar en concursos nacionales e internacionales de Breakdance y que más chavalos y chavalas se organizen para aprender el arte de la danza quebrada. Directamente, económicamente no los apoyan, pero sí cuando los miran así a nosotros siempre los aplaudan, siempre les gusta el baile de nosotros. Desde Bluefield, reportó para Canal 2, Iliana Lacalle.